en desarrollo de nuestro webinar. Entonces, está muy bien asegurada. Solamente pueden encender las cámaras los panelistas, como lo pueden ver, a diferencia de los otros webinars que hemos hecho. Pero la limitación que tenemos es que solo tenemos para 100 participantes. Sé que hay muchos más. Les reiteraba, como se entere la profesora Ana Teresa, hace media hora estaban 976 personas inscritas en este webinar. Entonces, por eso, además de transmitirlo por Zoom, lo estamos transmitiendo en este momento directamente por YouTube con el canal de la Escuela de Psicología, que es Psicología UCAP. Ahí nos pueden encontrar. Este es un webinar que tiene como objetivo el diálogo de la psicología con otras áreas del saber y con otras profesiones. Por eso hoy tenemos como experta en el área de psicología a la profesora Ana Teresa Torres. Y tenemos eso también a nuestros insignes invitados, Padre Luis Ugalde y César Miguel Rondó. El tema que hoy nos ocupa, y la pregunta que nos ocupa, porque el objetivo siempre es tener un profundo diálogo, tiene dos grandes preguntas. La primera es, ¿vale la pena seguir luchando en SLAS por Venezuela? Y colocamos esto a propósito, porque bueno, esto hace referencia al que está aquí en Venezuela y al que está fuera de Venezuela, pero que sigue luchando desde sus lugares, desde sus posiciones, luchando por Venezuela. Y la otra pregunta, que sería como la contrapartida, ¿o tenemos que esperar que venga un caudillo para que nos resuelva, para que nos arregle la vida? Entonces, son las dos preguntas que están aquí de fondo. La dinámica es la siguiente, ¿sí? Los tres panelistas tienen cada uno 10 minutos para orientar este webinar. Luego de que cada uno participe, primero estará la profesora Ana Teresa Torres, luego Luz Ugalde, luego César Miguel Rondón, tendremos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, tendremos eso, unos 50 minutos, que podamos tener este diálogo. ¿Dónde pueden ustedes hacer las preguntas, estimados participantes? Tenemos dos vías. Los que se encuentran aquí en Zoom, pueden, en la etiqueta que está en la parte de abajo de preguntas y respuestas, allí nos hacen las preguntas. Yo tengo a mi equipo, a mi excelente equipo de la Escuela de Psicología, junto con otros colaboradores, que son los que están recogiendo todas las preguntas, me las envían y yo se las voy haciendo a todos ustedes. La segunda opción, para los que se encuentran en este momento en YouTube, utilicen el chat que se tiene en el canal de YouTube Psicología UCAP, allí nos hacen las preguntas y eso, el equipo estará recogiendo todas las preguntas que ustedes quieran hacer, para entonces poder tener esta sesión. Sí, entonces esa es la dinámica. Primero un poco el compartir de estos tres panelistas y luego entonces vienen las preguntas. ¿Con quiénes nos encontramos? Hoy tenemos el gusto de tener a tres panelistas profundamente reconocidos y aquí hablo, yo creo que en nombre de los venezolanos, donde nos sentimos orgullosos por sus doradas trayectorias en nuestro país. Tenemos a Ana Teresa Torres, una importante psicóloga egresada de nuestra Escuela de Psicología y es muy reconocida escritora, que gracias a su trayectoria ocupa el sillón F en la Academia Venezolana de la Lengua. Así que gracias, Ana Teresa, por estar aquí con nosotros. Tenemos al padre Luis Ugalde, es un compañero sacerdote jesuita, insigne rector de nuestra Universidad Católica desde el año 1990 hasta el año 2010, sociólogo e historiador. Y también contamos con César Miguel Rondón, emblemático periodista y escritor. Es la voz ilustrada con la que todas las mañanas nos levantamos los venezolanos para enterarnos del acontecer nacional e internacional y para escuchar las entrevistas que le hace a los protagonistas de las noticias. Y es un programa que todos los días, después de salir del aire aquí en Venezuela, hoy sigue luchando César Miguel y hoy podemos contar con su programa día a día que lo transmite por amedricadigital.com. Es un programa que está de 7 a 9 de la mañana y que siempre tenemos el orgullo de poderlo escuchar y de poder siempre estar pendiente de lo que sucede en nuestra Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Así que bueno, la Universidad hoy se siente súper orgullosa de ustedes. Todos nosotros nos sentimos orgullosos y especial porque los tres han sido, también han formado parte y han estado en nuestras aulas como estudiantes. Así que bueno, el orgullo se amplía. Bienvenidos a casa y entonces, bueno, bienvenidos a los tres. Comenzamos entonces con Ana Teresa Torres, reitero, luego Luis Ugalde, luego César Miguel Rondón. Ana Teresa, los micrófonos son suyos. Bueno, esperemos que funcione, que eso es lo primero. Estamos funcionando perfectamente. Bueno, muy agradecida con el Padre Socorro por esta invitación y por su generosísima presentación y muy contenta de estar aquí con el Padre Ugalde y César Miguel. Bien, aquí pasó algo que se detuvo. Bueno. Le escuchamos perfectamente. Y lo vemos también. Ah, bueno, es que la pantalla le ocurrió algo ahí, no importa. Bueno, hay una pregunta básica que es la que guía esta conversación de esta tarde. La lucha por Venezuela y la espera del caudillo que vendrá a resolverlo. Bueno, realmente podríamos decir que hay muchas maneras de luchar por Venezuela. Creo que muchas de esas maneras están puestas en marcha. Pero todas se resumen en una sola, que es restituir el Estado de Derecho. Todas las luchas parciales, pequeñas, son importantes. Pero mientras no se haya restituido el Estado de Derecho, todas ellas estarán en una situación vulnerable. ¿Y qué significa restituir el Estado de Derecho? Bueno, volver a un sistema democrático. Yo sé que al decir volver, puedo levantar sospechas. Volver, volver al pasado. No, no queremos el pasado. Bueno, es que justamente el Estado democrático no es el pasado. Es el futuro. Es el futuro. Es decir, si ustedes observan, y es bastante fácil hacerlo, todos los países que tienen calidad de vida y protección social, todos ellos tienen Estados democráticos. Es una condición básica. Ahora, ¿por qué yo digo volver? Digo volver por una razón muy sencilla. Porque lo tuvimos. Porque la experiencia democrática no es ajena a nuestra historia. Y aquí viene un punto que me parece importante resaltar. Y es que se viene produciendo, ya desde hace varias décadas, pero se mantiene lo que podríamos llamar un negacionismo. El negacionismo de los valores, de los logros y de los avances que Venezuela logró durante el periodo democrático de 1958 a 1998. Negacionismo porque hubo, no voy a entrar en repetir lo que todo el mundo sabe, un discurso político contrario a todo lo que ocurrió en ese tiempo. Pero es que si eso fuera solamente el problema, creo que sería más controlable. Es que creo que hay algo en nuestra sociedad, algo que podríamos llamar como una suerte de espíritu nihilista, de espíritu de negación de los valores que podemos obtener, que podemos generar. No porque haya líderes o mucho menos caudillos que los sostengan, sino porque la propia sociedad tiene una ética y puede generar la confianza y el valor de las potencialidades. Y aquí yo creo que, así como los venezolanos tenemos elementos favorables para instaurar el sistema democrático nuevamente, también los tenemos desfavorables. Y ese espíritu nihilista de que todo era muy malo, todo es una porquería, no servimos, todo lo hemos hecho mal, eso creo que justamente es un factor, es un factor psicosocial, porque no es algo tangible, está en lo que podríamos llamar el imaginario, pero está dentro nuestro de alguna manera. Y eso es lo que nos lleva, nos ha llevado mucho a la búsqueda del hombre providencial. El hombre providencial es el que va a lograr todo eso que nosotros como sociedad, como seres anónimos, como simples ciudadanos, no somos capaces. Tiene que llegar alguien que tenga el superpoder de hacer ese milagro. Yo creo que allí nosotros tenemos un trabajo que es parte de la lucha, es parte de la lucha combatir ese negacionismo, pensar que durante el periodo democrático, le guste o no le guste, a quien no le guste, se produjeron avances fundamentales en todas las áreas de la vida venezolana. Se lo digo yo y creo que César Miguel y el padre Ubalde se lo podrán decir también porque lo hemos vivido. A mí lo que me preocupa sobre todo son las generaciones formadas a partir de 1998, porque realmente no lo vivieron. No tienen ningún testimonio personal de eso, ¿no? Yo les puedo asegurar, no traje cifras para esta oportunidad ni mucho menos, pero no es difícil encontrarlas. Lo que fueron los avances en las políticas de salud. Yo trabajé en hospitales públicos, en hospitales que dependían del entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Yo puedo decir que había un clima de verdaderamente ayudar y favorecer, en mi caso era la salud mental, el campo donde yo trabajaba. En los campos de educación, en los campos de las infraestructuras, en lo que se construyó en beneficio de la comunidad general, los valores culturales que podemos contar que se produjeron en ese tiempo, que florecieron en ese tiempo. Allí hay una riqueza cultural, hay una riqueza no solo económica, que obviamente estaba sustentada en el petróleo, sino una reserva histórica con la que contamos a la hora de poder acometer esta vuelta al Estado de Derecho. Porque nosotros lo tuvimos, no olviden esto, no es como algunos países que nunca lo han tenido. Nosotros lo tuvimos y esa es una reserva moral que tenemos y que tenemos que cultivar. Porque la democracia no es un Estado permanente. Los países y los pueblos la tienen, pero también como la tienen la pueden perder, como nos ocurrió a nosotros. Pero así como la perdimos, también la podemos volver a ganar. Ese es por el momento lo que quisiera dejar ahí en la mesa y después podremos volver sobre otros detalles. Adelante, Padre Lujo Galdés. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy cordial a Dani. Y te felicito a ti y a todo el equipo por esta iniciativa. Y saludo pues a todos los participantes. Gracias. Me voy a ceñir a la pregunta ¿Vale la pena seguir luchando? La pregunta se hace porque tal vez sentimos que hay mucha, muchísima gente que dice no vale la pena. Hay un clima, especialmente en los últimos días, de cierto derrotismo y no vale la pena seguir luchando. Yo voy a traer tres casos, tres momentos claves en la historia de Venezuela en los cuales los sensatos decían que no valía la pena y que los hechos demostraron que sí valió la pena. El primero es 1814, que es sin duda el año más terrible de toda la historia de Venezuela. El año 1813, nada más para ponernos en ambiente, a la campaña admirable de Bolívar, el decreto a guerra a muerte desde Trujillo, la entrada triunfal en Caracas, la proclamación como libertador y ahí surge Boves y sus triunfos y el terror. Viene la huida de la población civil de Caracas a Oriente, algo realmente espantoso. La división de los patriotas, tanto que los historiadores dicen que si algunos de los jefes patriotas hubieran agarrado a Bolívar, lo hubieran fusilado y una derrota espantosa en todos los frentes, la muerte de José Félix Rivas, como digo, el rechazo de Bolívar y la huida de este desde Carupan. Traigo dos citas breves. Bolívar, el año 14, en mayo, escribe esto. Terribles días estamos atravesando. La sangre corre a torrentes. Han desaparecido los tres siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. Después, eso es en mayo, ese mismo año, la situación va empeorando y está el manifiesto de Carupano que es realmente terrible. Y Bolívar siente el rechazo y la crítica de la población hacia él como líder que es culpable de todo lo que está ocurriendo. Y dice en ese manifiesto que siente y sufre el profundo pesar de creerme el instrumento impausto de sus espantosas miserias. Creo que la gente me echa la culpa y en cierto modo pues yo la siento así. Y expresa el dolor y también la rabia de que vuestros hermanos y no los españoles han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, incendiado vuestros hogares y os han condenado a la expatriación. Somos derrotados por nuestros compatriotas que pervertidos han fallado contra nosotros. Esa es la situación interna peor imposible. La situación externa también era totalmente desfavorable a la independencia porque ese año 14 se produjo la abolición de Napoleón, la restauración de Fernando VII como rey absolutista en España y el envío con apoyo de la Santa Alianza de grandes potencias europeas el envío de tropas como las que llegaron a Venezuela con Morillo. De manera que si internamente no había esperanza había menos esperanza externamente. Cualquier sensato hubiera dicho bueno España va a restablecer el dominio en toda América y de hecho Morillo al año siguiente llegó a Venezuela y avanzó mucho en esa dirección. Por tanto lo lógico era decir bueno no vale la pena usted Bolívar agarre sus reales y váyase a París que aquí no hay nada que hacer. bueno pues Bolívar hizo todo lo contrario y en el mismo manifiesto dice que en esa terrible oscuridad él va a seguir luchando pues jamás la libertad ha sido subyugada por la tiranía y os juro que libertador o muerto y les promete regresaré con apoyo del pueblo neogranadino y el año 1816 con tropas españoles como no había habido nunca aquí cambió el signo de la guerra y realmente la independencia se impuso de manera creciente pero los sensatos hubieran dicho no valió la pena menos mal que algunos creyeron que sí valió la pena y gracias a eso la independencia se volvió en una realidad segundo capítulo mucho más breve muerte de Gómez en 1935 con la oposición perseguida en la cárcel en el exilio etcétera muere en diciembre y e inmediatamente asume el poder su ministro de la defensa entonces lo lógico también lo prudente era decir bueno aquí no hay nada que hacer busquémonos la vida fuera del país porque el régimen omnipotente y militar ha puesto a su ministro de defensa y aquí no hay nada que esperar bueno para sorpresa de estos prudentes antes de una semana López Contreras que es el ministro de la defensa ahora presidente decreta la salida de los presos de la cárcel el regreso de los exiliados y la oposición en una situación tan desfavorable sin embargo se moviliza y tres meses después mejor dicho dos meses después en febrero hay una manifestación monstruosa en Caracas el mismo López Contreras tuvo que recibir a los que la encabezaron como Jovito Villalba se habla de 30 mil personas que para aquella Caracas es una cantidad increíble y en febrero eso fue a mediados de febrero surge por iniciativa de López Contreras con todas estas presiones el programa de febrero con un nuevo gobierno con contenidos que eran los que proponía la oposición y en ese nuevo gobierno hay gente que ha salido de la cárcel y que viene del exilio y pone de gobernador de Caracas al general Elvano Mivelli que había estado preso en la rotunda tercer punto diciembre de 1957 Pérez Jiménez desdeña las elecciones desecha y organiza un plebiscito que dictatorialmente organizado era muy seguro que lo ganaba estamos en diciembre a mediados de diciembre de 1957 el plebiscito dictatorial dio el siguiente resultado si a favor de Pérez Jiménez para que continúe el 86,7% no 13,3% ¿qué decimos? bueno este pueblo pasivo no hay nada que hacer no vale la pena seguir peleando porque ya el dictador se ha agarrado las cosas para que continúen pensemos que Venezuela era una economía muy infinitamente superior al desastre que hoy tenemos y a pesar de eso un mes después Pérez Jiménez estaba haciendo las maletas para irse del país porque sentía que ya no tenía el apoyo de la fuerza armada y la fuerza armada no lo apoyaba porque sentía que la población estaba en contra del dictador entonces pongo estos tres casos en los cuales muchos de los prudentes de hoy hubieran dicho no vale la pena y valió la pena de tal manera que son momentos que cambiaron la historia de Venezuela para bien y termino simplemente tenemos fuera de Venezuela también ejemplos recientes Bolivia ganan las elecciones Evo Morales dictatorialmente también seguramente dijeron bueno ahora tenemos 10 años más y a la semana estaba escapándose del país y otro caso hay muchos pero el muro de Berlín para cualquier analista lucía sólido e invencible no había resquebrajaduras y sin embargo eso que un mes antes ningún analista serio hubiera previsto el muro de Berlín cayó y con él cayó pues todo el bloque soviético por razones distintas naturalmente ahora no estoy analizando las razones sino estoy analizando cómo lo que a uno en la noche oscura de la depresión le parece que no tiene ninguna salida que es lo que algunos ven en este momento pues yo soy muy optimista no porque ignore las dificultades sino porque la situación que se ha creado en Venezuela es profundamente antihumana para la inmensa mayoría de la población y eso pasa factura aunque el régimen trate de sustituir con la mentira los hechos inhumanos que estamos viviendo hasta ahí llego yo en esta primera vuelta gracias Luis bueno ahora adelante César Miguel estamos teniendo unos problemas técnicos con YouTube y ya en minutos debe ya de estarse resolviendo así que paciencia para los que por favor nos han podido conectar bueno en primer lugar quiero agradecer a agradecerte Dani la invitación y a todos los amigos de la de la Escuela de Psicología de la UCAP y pues qué decir estoy honradísimo de compartir esta mesa con dos personas que quiero y admiro mucho personal y profesionalmente como son Ana Teresa Torres y el padre Luis Ugalde preparé unas breves palabras a manera de introducción porque sé que lo interesante en estos casos es lo que viene después al convocarme con dos preguntas yo dije bueno pero estas son dos preguntas retóricas en la Escuela de Filosofía nos decían que eran aquellas preguntas que no tenían que responderse porque la respuesta la sabía todo el mundo y se hacían sencillamente como un recurso del lenguaje de la conversación ¿vale la pena seguir luchando? sí siempre 560239 que es el último que me llegó ya abajo a ver sí ¿vale la pena seguir luchando? sí eso eso lo dicen hasta los despechados más despechados del mundo ¿cómo no? algún día la voy a conquistar de nuevo a ver me oyes Dani te estoy oyendo yo a ti perdón adelante ¿ya? ok ¿me oyeron lo anterior? lo de las preguntas retóricas bueno la otra pregunta que me resulta completamente retórica tenemos que esperar a que venga un caudillo no por supuesto que no ¿para qué vamos a esperar un caudillo? pero más allá de esas respuestas inmediatas evidentes que son las que está esperando el encuestador y que evidentemente estarían mal formuladas para una encuesta debajo de ellas juzgando un poco vamos a encontrar otros detalles ¿vale la pena seguir luchando por Venezuela? depende de a quién le hagamos la pregunta y depende de qué se entienda por Venezuela yo por ejemplo pertenezco a una generación que fue extraordinariamente privilegiada mi generación vivió la mejor Venezuela mi generación vivió plenamente la democracia a mi generación la lucha de guerrilla la lucha de la dictadura perejimenista y la lucha de guerrillas le pasó de costado prácticamente y vivimos cómo creció un país democrático un país que celebraba elecciones de una manera festiva y alegre donde todo el país participaba primero votar era un derecho y un deber y entonces estabas obligados a ir a votar pero después eso se suspendió y la gente seguía masivamente celebrando sus fiestas democráticas el país que todos conocemos ahora de la altísima movilidad social el que era hijo de un modesto obrero criado en antímano sabía que podía tener un título universitario que lo iba a llevar al este de la ciudad a vivir y criar a sus hijos cada vez mejor era un país absolutamente aspiracional mi generación se beneficia del gran mariscal de Ayacucho aquel programa de becas tan tan ambicioso que sacó a venezolanos de todos los orígenes y los llevó a todo el mundo a las mejores universidades pues bien esa generación privilegiadísima dejó que uno de la misma generación estropeara todo porque aquel paracaidista era de nuestra generación privilegiada y hoy en día mi generación aquí está sometida mi generación que ya está jubilada está viviendo de migajas haciendo colas por una pensión infame sin posibilidad alguna de nada de manera tal de que esta generación a la que yo pertenezco que nació en cuna de oro tuvo un cénit lleno de esplendor ha terminado en una miseria paupérrima a esa generación le preguntas ¿vale la pena seguir luchando por Venezuela? y esa es la generación que va a decir esta Venezuela de hoy no se parece a la Venezuela que yo tuve esta Venezuela de hoy nada tiene que ver con aquella Venezuela maravillosa que yo tuve y es el que de una manera absolutamente nostálgica y romántica va a decir yo seguiría luchando por tener aquella Venezuela que tuve pero ¿qué pasa con los hijos y nietos de esa generación privilegiada? por ejemplo los que vinieron después buena parte de venezolanos en sus 30 años tienen una experiencia crucial hecha en la dictadura de la revolución bolivariana un niño que a los 10-12 años le llega a Hugo Chávez y que hoy está cercano a los 40 tiene una imagen de Venezuela muy peculiar muy extraña porque vive entre la historia bucólica y hermosa que le cuentan existió y vive entre esa cosa extraña y degradante que le tocó vivir y buena parte de esta población de venezolanos con iniciativa y formación universitaria es la que ha decidido emigrar la pregunta para ellos usted decide luchar por Venezuela esa Venezuela de esa generación evidentemente es muy distinta a la de la generación anterior y si salimos de las consideraciones generacionales para entrar en las consideraciones socioeconómicas tenemos también respuestas muy distintas en los años 60 tempranos buena parte de los cubanos acomodados en la clase media y clase alta se fueron rápido muy muy rápido además la revolución cubana fue sangrienta y cruel desde el momento el Che Guevara se fue a la cabaña a fusilar gente y allí acabó y fue muy drástico todo el proceso el proceso venezolano ha sido lento ha sido progresivo ha sido torpe torpe para los algunos opositores torpe para otros pero ha sido lento y entonces el grueso de esa generación privilegiada de ese sector privilegiado ya se fue o está en tránsito de irse y esa Venezuela es otra muy distinta de el que está en circunstancias más difíciles más penosas pero ese venezolano que está en circunstancias penosas también se ha ido el último estimado nos dice que son 5 millones 200 mil venezolanos redondeando números los que están fuera del país y buena parte de esa mayoría de ese sector tan abrumador se fue a pie cruzando la frontera casi casi como los llaneros de Bolívar que se fueron a pie cruzaron los Andes y llegaron hasta Santiago de Chile esa Venezuela de ellos también es otra Venezuela entonces vale seguir la pena luchando por Venezuela de cuál Venezuela estamos hablando uno entiende que la respuesta siempre va a ser sí sí vale la pena seguir luchando porque decir no es renunciar y en un caso vital la respuesta implica el suicidio si yo asumo y aquí Ana Teresa podrá ayudarnos más en este tipo de reflexión si yo asumo que se me va la vida en una gesta y digo no voy a seguir luchando me estoy resignando estoy clamando por la muerte estoy clamando la eutanasia ya yo estoy desahuciado y esa no se da la otra pregunta tenemos que esperar a que venga un caudillo en buena ley todos vamos a decir no no vamos a creer el caudillo pero miren como estamos clamando por ello en estos momentos de desamparo en nuestro nuevo caudillo es un gordo de setenta y tantos años que come hamburguesas es catire y vive en la ciudad de Washington entonces apostamos todo a que el señor Donald Trump desde Washington venga a resolver todo el problema que tenemos nosotros y hasta ha surgido ahora un grupo de trompistas venezolanos que se oponen a Biden y ninguno vota en Estados Unidos imagínense ustedes el disparate mayúsculo en el cual estamos involucrados en el fondo pareciera que si solicitamos caudillos solicitamos a alguien que nos haga el trabajo alguien que nos agarre de la mano y nos diga es por aquí yo prefiero confiar en en el venezolano de bien que entiendo es mayoritario los países los pueblos saben a quien seguir saben que figuras emular yo quiero cerrar esta primera reflexión porque ya me ya me pasé de tiempo citando llamando la atención de ustedes por favor sobre un punto muy singular y si quieren caprichoso ¿cuántos marcos evangelistas conocen ustedes? creo que ninguno excepto aquel que nació en Michelena y fue dictador del país ¿cuántos hubo conocen ustedes en estos tiempos actuales? pues creo que muy pocos también sin embargo ¿cuántos José Gregorio conocen? uff todos los días hay más José Gregorio que Wilexis claro me van a decir por supuesto porque José Gregorio hace milagros sí pero José Gregorio es un santo perdón que la iglesia católica es lenta todavía no es santo José Gregorio es un hombre que convoca la fe porque hace milagros aunque él en vida decía no me pidan milagros que yo soy solo un médico pero el venezolano bajo qué figura se cobija la figura de un hombre médico de saco y corbata sencillo humilde modesto solidario de su tiempo y solidario de su sociedad el venezolano pasado a las generaciones sabe reconocer allí un venezolano digno de emular claro me insisten ustedes en el que hacía milagros pero está bien les busco otro nombre ¿cuántos Andrés Eloy conocen ustedes? unos cuantos ¿no? de hecho hay un big leader todavía hay big leaders que se llaman Andrés Eloy ganando millones de dólares en grandes líneas ese Andrés Eloy viene por Andrés Eloy Blanco y Andrés Eloy Blanco representa para nosotros otro héroe civil es cierto que fue político eminente político fundador de Acción Democrática canciller eminente orador pero la gente no le está recordando por sus méritos de político la gente le recuerda por sus méritos de poeta de poeta popular un hombre de versos sencillos amables cordiales que no le gustaban a los intelectuales de la escuela de letras de mi tiempo en la escuela de la central pero le gustaban a la gente y allí sigue con esto ¿a dónde quiero apuntar? nosotros podemos equivocarnos en la oscuridad política en que estamos viviendo en eso que Ana Teresa con mucha agudeza definió como el espíritu nihilista de este tiempo o en el derrotismo del cual hablaba el padre Ugalde en este tiempo y pues tenemos que buscar a ese a ese caudillo no pero el pueblo el pueblo de verdad el pueblo venezolano ese que llaman de api puede intuitivamente mayoritariamente buscar el cobijo la luz de los venezolanos de bien por alguna extraña razón siempre civiles humildes y modestos que son los que nos pueden ayudar cuando uno busca reflejarse en ese tipo de venezolano es porque uno se puede parecer mucho más a ese tipo de venezolano que a Hugo Chávez o a Marcos Evangelista Pérez Jiménez o a Nicolás Maduro dejo estas reflexiones que me gustaría mucho las recibieran como las he querido decir a lo mejor no sonaron así pero las he querido decir con un aliento muy muy optimista porque si lo soy gracias gracias César Miguel vamos entonces iniciamos la la sesión de preguntas y respuestas ya por fin pudimos activarnos por Youtube hemos tenido problemas técnicos pero ya estamos transmitiendo directamente desde Youtube para la profesora Ana Teresa dice muchas veces en la reflexión percibo que la sociedad venezolana es una sociedad muy adolescente sus acciones y reacciones parecieran estar llenas de mucha inmadurez y emociones propias de una adolescente como la rabia entonces ahí viene la pregunta ¿cómo podemos lograr dar un paso a la adultez y asumir acciones más responsables? ¿creen que estemos en un proceso de cambio en este aspecto? ¿quieres que comente sobre esta pregunta? sí, sí, sí bueno fíjese no recuerdo el nombre de la persona que la que la formuló pero con todo respeto yo quisiera decirle que que no creo que está en lo cierto no creo que la sociedad venezolana es adolescente inmadura que no ha llegado a ser adulta creo que eso sé que se ha dicho mucho sé que no es lo que lo escucho hoy por primera vez pero yo creo que no está allí verdaderamente el el meollo del problema creo que el meollo del problema está en lo que mencionaba por un lado César Miguel un país aspiracional un país que en un momento dado pensó que podía tenerlo todo y un país al que todo eso se le cayó en caída libre entonces eso creo que dejó una sociedad yo diría traumatizada yo diría traumática dejó por lo menos una o dos generaciones con efectos traumáticos no creo que hay que confundir eso con la idea de que no la sociedad venezolana tiene más de 500 años no podemos seguir creciendo ya llegamos a digamos a la madurez de nuestra conformación creo que esas reacciones inmaduras sí pueden ser consideradas más bien reacciones emotivas reacciones de frustración ante imagínese lo que es para las personas vamos a decir menores de 30 años verse en un país que va en caída libre y del que no tienes ninguna posibilidad de triunfar salvo que te metas por los caminos de la corrupción esa es un poco la situación del país obviamente ese es un golpe muy traumático que puede dar lugar a reacciones ya vemos así inadecuadas Luis Ugalde dos preguntas aparecen por acá ese rechazo que sintió Bolívar se puede decir que es similar a lo que está sucediendo con Guaidó y la otra ¿cómo podemos apoyar en la lucha desde la diáspora? Luis tienes el micrófono apagado bueno yo sí creo que hay cierta semejanza en el caso de Guaidó la gente puso todas las esperanzas y quería una especie de milagro frente a una dictadura que tiene la decisión de no soltar el poder al cual una vez llegó y que en eso se siente apoyada por apoyada y guiada por Cuba que ha aguantado todos esos años y ha ido eliminando toda oposición y entonces una esperanza un tanto mesiánica en cualquier líder de la oposición porque él me va a sacar de esto cuando no se cumple entonces genera una agresividad hacia hacia ese líder que no cumplió que no cumplió mis expectativas aunque a lo mejor cumplió e hizo más de lo que era de esperar porque ese es el otro problema cuando uno analiza las posibilidades reales dentro de esa dictadura para que un líder en esa situación sin una movilización masiva de todo el país pudiera hacer el milagro que se esperaba entonces hay hay un juego de esperar demasiado y después esperar demasiado y esperar lo imposible de una sola persona porque la salida democrática requiere una movilización de millones de venezolanos en defensa de su situación de vida o sea no es que tengan que salir a defender a otro también porque estamos todos juntos pero uno lo que pide es que usted sea coherente y saque su conclusión de que este infierno no ha ocurrido por una catástrofe natural sino por un gobierno que se empeñó en crear esta dictadura y de ninguna manera quiere ceder entonces las culpas digamos hay que enfocarlas ahí y hay que conectar a mi modo de ver ese malestar que no es simplemente que no me gusta la política lo que no me gusta es que en mi casa no hay comida que los niños no tienen escuela que la universidad está cerrada que las empresas están semi cerradas y que eso no tiene futuro para nadie en el país entonces el problema ético y el problema existencial se dan la mano luchar por la vida hoy en Venezuela es luchar por el cambio político y no luchar por la vida es pactar con el régimen de muerte y esa conexión ética hay que hacerla otra cosa distinta es que la población a veces dice la gente bueno pero cuando se van a mover los barrios yo digo un momento en los barrios hay un malestar profundo profundísimo no hay simpatía hacia el gobierno pero hay el cálculo que todo el mundo hace yo tengo que sobrevivir a mi me pregunto ¿y qué? acepto por supuesto tengo que sobrevivir pero esa sobrevivencia y ese agachar la cabeza en determinado momento no significa que no haya un combustible formidable allá eso es lo que ocurre a mediados de diciembre en Venezuela los civiles que constituían en diciembre me estoy refiriendo a 57 que era una situación y un régimen mucho más aceptable que lo que tenemos pero en ese momento los que constituían la junta patriótica no sabían del movimiento de los militares los grandes líderes de los partidos no sabían quién era la raza bala o sea hay una serie de elementos que cada uno tiene su propio malestar cada uno se tiene que cuidar pero llega un momento en que todo junto se condensa y cuando ocurre eso bueno el dictador agarra el avión y se va y después viene todo el tema de la reconstrucción que ahora sería también muy complicado y afortunadamente la raza bala acertó en el proceso de democratización los partidos entraron también ahí de muy diversas tendencias bueno todo eso hay que hacer ahora porque ahora sí es mucho más dilema entre la muerte y la vida mucho más que en el año a comienzos del año 58 y la otra pregunta era bueno qué se puede hacer desde la diáspora yo creo que se puede hacer realmente muchísimo muchísimo ciertas limitaciones que hay dentro fuera no las hay de la misma manera es verdad que en la diáspora la primera tarea que tiene la gente también es sobrevivir es decir no es llegar a un país significa enfrentar un montón de dificultades pero al mismo tiempo yo creo que el que en cada ciudad se vayan formando núcleos de reflexión núcleos de pequeña acción etcétera tiene una enorme importancia porque son esos los que le van a hablar a esos 50 países que son más de 50 pero pongamos 50 que quieren la democracia en Venezuela y el mejor testigo de eso es el venezolano que estando fuera le habla a la gente del país donde está le habla de cómo está el país le habla también de la calidad humana del venezolano que está trabajando ahí porque en este momento la lucha interna es muy importante pero es importantísimo que todo el mundo democrático haya llegado a la conclusión de que lo que tenemos es realmente un profundo atentado a la democracia y a los derechos humanos fundamentales esa convicción interna y externa se tienen que dar la mano y el gran reto para los líderes políticos es que efectivamente ninguno de ellos aparezca como un estorbo como alguien que está en ese drama tan tremendo alguien que está en la pequeñez de estar cultivando su propia estatua de estar Miguel una persona cada vez que puedo pregunto cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela y la mejor respuesta que he recibido entre muchas es que ocurrió cuando se perdió la ética por tanto ante esta afirmación pregunto qué se tiene que hacer para que en la sociedad venezolana se recupere para que en la sociedad venezolana se recupere desde la ética la otra pregunta que hay para ti es cómo puede ocurrir el cambio si las fuerzas armadas apoyan al gobierno cambiando las fuerzas armadas ya ya entro en serio ya entro en serio a responder oye hablamos de ética y no puedo dejar de recordar a mi querido maestro de ética en la escuela de comunicación en aquellos años 70 el compañero de ustedes nuestro querido José Ignacio Rey que nos daba precisamente ética y el detalle está en que cuando se hablaba de ética en una cátedra en la escuela de comunicación social parecía como algo extraño y mira tú que el asunto ético pasa a ser fundamental porque sin duda buena parte del quiebre que hemos tenido en nuestra sociedad es el quiebre ético cuando Ana Teresa comenzó a hablar y puso como primer punto subrayado en colores restituir el estado de derecho Ana Teresa estaba hablando de algo tan elemental tal como respetar una normativa de nuestro funcionamiento cotidiano social es decir esa respetar la institucionalidad la institución del semáforo la luz roja usted para el carro la luz verde usted avanza si usted está en una reunión sea junta de condominio sea un salón de clase usted levanta la mano y pide la palabra y se le da la palabra usted no tiene el derecho a gritar por encima de los demás y si la otra persona no se calla usted le tira un objeto por la cabeza y lo hace callar y se para encima del pupitre o de la mesa y le grita con más estruendo bueno ese es el país que derivó de esa pérdida terrible de valores que nos ha traído hasta acá cuando hablamos de los años de la democracia evidentemente hablamos de años de mucho esfuerzo sobre todo los primeros cinco lustros fueron lustros importantísimos de consolidación se hicieron hospitales como nunca se habían hecho en el país escuelas como nunca se había hecho en el país la educación pasó a ser una prioridad fundamental universidades como nunca se había hecho en el país los venezolanos aprendimos a hablar en público a defender a reclamar en público y todo bajo un patrón de sociedad que se respetaba y crecía y tanto es así que llegamos a ser ejemplo ejemplo no sólo para países latinoamericanos nosotros fuimos la gran enseñanza de todos los organismos electorales y todos los sistemas electorales en centroamérica por ejemplo pero es que la democracia en España toda la transición democrática en España se hace de la mano venezolana la primera gran convención de la central de trabajadores española tenía en el presidio chicos José Vargas por ejemplo es decir éramos ejemplo éramos orgullo al hospital Pérez Carreño venían a ser doctorados médicos de toda América Latina en las disciplinas más sofisticadas y qué nos ocurrió que por alguna razón la dirigencia de ese momento la dirigencia política quedó hipertrofiada y terminamos invadidos en todos los órdenes de la vida hasta para elegir no iba a decir una reina de carnaval pero es un mal ejemplo porque la reina de carnaval políticamente e históricamente son muy importantes en el devenir democrático del país desde Beatriz primera a esta parte pero chico hasta para elegir la madrina del conjunto de gaitas había que pertenecer a un partido político fuera de fuera de cuando tú tienes una invasión tan perversa del quehacer social quiere decir que esos partidos políticos perdieron realmente el norte y el objetivo y esa decadencia de esos partidos fue generándoles un divorcio importante con relación al resto de la sociedad en esa especie de llanura en esa especie de tobogán se cuelan intereses perversos nada éticos de sectores clave y privilegiados en la sociedad las élites empiezan a actuar élites comunicacionales que mira que las he conocido muy bien y desde adentro como el monstruo aquel y sus entrañas del cual hablaba Martín en ese proceso empiezan los intereses bastardos de la antipolítica y todo eso termina dándonos a este engendro que fue el paracaidista que una buena noche quería reivindicar todo acabar con la historia porque llegó como llegan los caudillos con un inmenso complejo de Adán antes de mí nada y después de mí todo de hecho no es que él era la reencarnación de Bolívar el que Bolívar fue un accidente antes de él y Juan Bautista antes de Cristo pues bien en ese contexto cuando tú vienes en un proceso de degradación total ¿qué te queda? ¿cuál es el considerándum ético que puede haber en ninguna gestión social en la Venezuela de hoy? No quiero irme muy lejos y no quiero ahondar en una en una historia lamentable en un recuento en un inventario que puede ser muy penoso en Barquisimeto una señora que es abogado va a pasar con su automóvil por una calle que dicen está prohibido el paso por las restricciones del COVID-19 ella alega la señora que es abogado que no lo sabía entonces la Guardia Nacional que está en una alcabala alcabala armados hasta los dientes es decir no es una alcabala ciudadana sino una alcabala de guerra asumiendo que los que pueden pasar por ahí son enemigos de guerra y para algo tienen que estar armados hasta los dientes la extorsionan y le dicen cuánto hay para eso si yo te dejo pasar la señora saca su celular porque hoy por hoy todos en día somos reporteros y tenemos esa pequeña arma empieza a grabar y cuando empieza a grabar viene una teniente de la Guardia Nacional la saca del automóvil y le da una golpiza feroz que de inmediato es grabada por los transeúntes que pasan por allí la teniente para justificar dice me trató de quitar el arma de reglamento cosa totalmente falsa porque estaban los testigos y la fulana teniente tenía su arma de reglamento perfectamente calzada en la en la cartuchera y cuando termina el bochornoso incidente la ciudadana que iba de regreso a su casa termina presa hasta el son de hoy en el momento en que estamos conversando y la teniente está feliz de la vida y libre en su casa esto que te dice del país que tienes que si tú obras correcta pacíficamente éticamente y para colmo eres civil tú eres un ciudadano de tercera o de cuarta si tú obras abusivamente cruelmente y además eres militar y estás armado tú siempre vas a tener la razón esa es una perversión ética inmensa y a esa perversión ética se llegó por la destrucción total de todas nuestras instituciones quizá el desprecio que hoy en día se vive por la educación por la educación de todos sus niveles y sobre todo el universitario es porque los que nos están gobernando jamás tuvieron el deseo siquiera de acceder a un aula universitaria y cuando hablo del aula universitaria quiero hablar no sólo del aprendizaje que puedas tener en el aula universitaria sino del mérito y el logro que supone un aula universitaria cuando yo estaba en las aulas de la escuela de comunicación social de la universidad católica en aquellos años 70 yo tenía compañeros que eran militares activos coroneles tenientes coroneles y generales que entendían los militares de aquel tiempo de hace 40 años que la vida a perpetuidad social era la vida civil no la vida primitiva del siglo XIX que es la vida que nos ha tratado de imponer esta desgracia que llaman el chavismo yo no sé si eso responde a esa pregunta o ambas preguntas porque también colé ahí un poco a la fuerza armada gracias Miguel le pedimos a todos los participantes que tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube hay un formulario de Google en donde le hacemos una serie de preguntas primero un poco cómo evalúan este espacio y segundo temas que ustedes proponen ponentes o panelistas que ustedes quieran proponer para más adelante y si se quieren seguir informando para poderle enviar todas las invitaciones para los próximos webinars el próximo jueves a las 3 de la tarde jueves 2 de julio vamos a tener el tema que nos va a guiar en esta conversación son ciertas las estadísticas en Venezuela del COVID-19 y en torno a ella también o es una mera excusa por la falta de gasolina o para que la OMS nos brinde ayuda humanitaria yo te pongo cómo cuidarnos ante todo estarán con nosotros de panelista el doctor Julio Castro quien es médico infectólogo gran conocedor y que ha estado puntal en todo lo que supone este tema en nuestra Venezuela en este momento junto con él va a estar el profesor Gustavo Peña quien es vicerector académico de nuestra universidad es un psicólogo experto en estadística y todo lo que es psicología conductual y la tercera panelista va a ser la profesora Luisa Angelucci quien es directora del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la UCAP también es experta psicólogo experta en estadística y experta en psicología social y de la salud así que para la próxima semana a esta misma hora por Zoom y por YouTube estaremos transmitiendo esperemos que la próxima semana los problemas técnicos de YouTube no se repitan y que bueno que ahí podamos todos poder estar pendiente y poder participar entonces bueno como ya estamos cerrando ya nos queda poco tiempo y muchos de ustedes tienen ya compromisos posteriores por eso hay muchas más preguntas pero hay una pregunta que es para todos y con esto cerramos empezamos a Ana Teresa Luis Ugalde César Miguel dice ¿cuál es el tesoro por el cual debemos luchar y cultivar en nuestro país? ¿cuál es el tesoro por el cual debemos luchar y cultivar en nuestro país? Así que Ana Teresa Torre adelante Bueno yo creo que Luis Ugalde dio la respuesta yo la anoté por aquí porque la frase me me dio una gran claridad luchar por la vida en Venezuela es luchar por el cambio político y luchar por el tesoro de una sociedad es supervivencia es que permanezca en el tiempo y que permanezca mejorando en el tiempo y sobreviviendo ese es el único tesoro que tiene una una sociedad así que remito a las palabras de Ugalde luchar por eso es también luchar por el cambio político Luis Ugalde Bueno también alguna una idea sobre eso es si había duda o quizá la habíamos perdido de vista se le fue el audio a Ugalde o al menos yo lo dejé de oír si se le fue el audio ajá ahora ahora otra vez y ahora sí sí no yo creo que quizá habíamos perdido de vista en décadas anteriores siempre hay abusos de poder pero básicamente había una cierta sujeción a un orden jurídico basado en consideraciones éticas lo terrible que estamos viviendo ahora es que el poder o sea la perversión ética de la cual antes preguntaba preguntaban es el poder tiende a afirmarse como absoluto puede ser de derecha o de izquierda el poder la primera tentación del poder es yo soy dios y todos los demás son cucarachas y hormigas que yo puedo pisar un dios naturalmente monstruoso y el tesoro fundamental que los demócratas creo yo que tenemos que combatir y cultivar en cada una de las personas el valor supremo es la persona humana la dignidad de la persona humana la mía y la suya y la del otro y el poder no puede convertirse en absoluto sino es un instrumento el desarrollo económico es un instrumento y hay una en el evangelio hay un un pasaje que a mí me resume mucho de lo que estamos viviendo aquí los apóstoles que eran unos pobres que no tenían dinero ni tenían nada pero se pusieron a discutir entre ellos a ver quién iba a ser el más importante en el entorno de Jesús y Jesús lo sorprendió y ellos también empezaron a pelear porque yo también quiero ser el más importante y lo regañó acuérdense que los que apuestan al poder de este mundo y cuando creen que lo tienen convierten convierten a los súbditos los esclavizan y dice entre ustedes no ha de ser así sino el que se considere más importante sea su servidor y pone su ejemplo como yo que no he venido a que me sirvan sino a servir y dar la vida la base ética más allá de la formulación religiosa o no la base ética en la conciencia de cada uno es que la vida del otro es sagrada y que todo poder toda economía que quiera reducir al otro a un simple instrumento a un simple medio para que yo tenga el poder es perversión y eso es lo que ha ocurrido en el gobierno yo no tengo la menor duda que hace unos años muchos llegaron al gobierno con la ilusión de generar una Venezuela mejor yo esa convicción la tengo pero una vez que estás en el poder y que estás viendo que efectivamente no logras mejorar y por tanto la gente dice bueno pues cambiemos si usted es incapaz y no es capaz de mejorar el país cambiemos así pero entonces yo digo es que ahora cuando yo llegué aquí yo quería mejorar para la gente pero ahora lo que quiero es no ceder el poder que he adquirido y no me venga con monsergas éticas porque poder es poder y la ética puede servir para los pequeños pero para los poderosos estamos por encima de toda ética el poder es la última palabra y ese es el enfrentamiento que hay en Venezuela en un régimen medianamente democrático dirían bueno pues lo estamos haciendo mal casi el 90% está en contra pues vamos a unas elecciones y se elige otro y no ha pasado nada y paso a la oposición y me recupero etcétera es lo que ocurre en cualquier país pero cuando usted se absolutiza y absolutiza su régimen entonces toda consideración ética no vale simplemente ético es lo que me fortalece en el poder ético es lo que me enriquece a mí y es lo que estamos viendo pero esto no es lo que ve ni la mayoría de los venezolanos quiero decir lo que ve sí pero lo que aplaude ni la mayoría de los venezolanos ni la gran mayoría de la fuerza armada la inmensa mayoría de la fuerza armada tiene el descontento que tiene todo venezolano lo que pasa que el gobierno lo sabe y por eso los militares que cayeron presos han sido mucho más peor tratados que incluso los civiles porque le tienen verdadero miedo porque efectivamente cualquier cambio en el país implica cambio en la fuerza armada ir una opción de la fuerza armada mayoritariamente por cumplir lo que le manda su conciencia profunda y lo que pide la constitución venezolana y exige César Miguel el tesoro a rescatar a mi manera de ver es muy fácil de ver el tesoro a rescatar es el venezolano porque solo el venezolano hace la nación hace eso que entendemos por Venezuela en mi primera reflexión apunté algunas inquietudes sobre cuál Venezuela queremos salvar por cuál Venezuela queremos luchar y si bien generacionalmente puede haber varias Venezuelas evidentemente hay un común denominador en todos estos venezolanos y es una aspiración sana una aspiración honesta he podido conocer en el exterior en Venezuela venezolanos de diversas edades y orígenes y todos están motivados absolutamente por ideas nobles éticamente potables correctas el venezolano aspira sanamente a un mejor porvenir eso a mi no me cabe la menor duda como se acuerda eso como se llega a eso no lo sé pero evidentemente todo pasa primero por salir de la desgracia que tenemos encima y ahí es donde empiezan las primeras inquietudes porque cuando uno ve la oposición y su liderazgo mermado frágil poco claro cúnchelo uno dice bueno y cuando salgamos de Maduro ¿quién viene? ¿y en qué condiciones viene? ¿y qué es lo primero que va a hacer? ha habido iniciativas maravillosas he conocido gente extraordinaria que brinda sus mejores esfuerzos por una mejor Venezuela que va a venir pero esa mejor Venezuela tiene que venir sobre reglas claras sobre esa reinstitucionalización del Estado de Derecho por el que clamaba Ana Teresa en su primera intervención yo soy optimista y soy optimista porque el venezolano sigue siendo integralmente un magnífico ser humano tiene una visión del mundo creo realmente noble las excepciones del caso están allí y bueno pasaron todas juntas y todas juntas se irán a lo mejor tiene que venir solo un solo camión de basura y llevárselos todos a la vez pero hay un venezolano de bien que es el que permanece y por el cual debemos estar todos nosotros en esto creo que el resto pues no hay espacio para el derrotismo vocación suicida creo que no hay en ninguno de nosotros yo soy un creyente fervoroso en la vida y el que cree en la vida sabe que siempre amanece mañana y mañana vendrá a favor nuestro cerramos con broche de oro entonces yo creo que tenemos muchos motivos para seguir de pie y seguir construyendo así que ahora distinguidos panelistas muchas muchas gracias quedaron muchas preguntas alguna persona decía con preocupación de que no se pasó su pregunta que no ya espero que no haya ofendido a nadie es que nos quedaron muchas preguntas en el tintero y por eso aquí públicamente les vuelvo a decir a los tres les volveremos a invitar porque bueno es un gustazo realmente poder contar con su experiencia y poder eso poder contar con personas que han sido testigos de tantos procesos importantes así que bueno muchas gracias la universidad siempre tiene las puertas abiertas la escuela de psicología les seguiremos invitando porque es un espacio que queremos tener de formación de información en donde podamos eso conversar tanto que hace falta en nuestro país en donde hay tanta censura en donde hay tantas limitaciones esto es un espacio para que podamos conversar y para que podamos tener gente de muy buen nivel y que realmente quiere y lucha por Venezuela César Miguel Luis Ugarle Teresa muchas muchas gracias que Dios me les bendiga amén amén gracias Dani gracias gracias chau 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 César hasta pronto padre un fuerte abrazo tienes el micrófono apagado Luis otra vez viejo vicio del confesionario bueno un saludo muy cordial y que Dios lo bendiga a todos amén 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 chau 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 chau